Este segmento del mes de la herencia hispana es traído gracias a Morales Group. Celebrando el mes de la herencia hispana, el futuro lo escribes tú. El oficial Carlos Trincado, jubilado de IMPT, quien dedicó 20 años en la aplicación de la ley, más de 15 años certificado por la Corte Suprema de Indiana como intérprete legal en español. Líder de la comunidad sirviendo a nuestros jóvenes al fundador del campamento de ocho semanas en diferentes escuelas. El programa Bridge significa comportamiento, responsabilidad, integridad, disciplina, orientación y educación, cuyo objetivo es mantener a los adolescentes en el buen camino. Él ha organizado el programa en diferentes escuelas a través de Indianapolis, por eso y más, el oficial Trincado es un orgullo hispano. Este segmento fue traído a ti por Morales Group. Nuestro talento es encontrar el mejor talento en ti. Gracias por ver el video.